El arreglo de mi cabello como siempre es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage. Al pie de la pantalla figura la dirección del Salón de Belleza que atiende de martes a sábado en horario corrido de 10 a 21 horas. Damos una vuelta de página y presentamos una nueva edición del Baile Ochentoso del Negro Tiscornia. ¿Qué tal Roxana? Muchas gracias nuevamente por estar en tu programa. Buenas tardes a toda la gente. Muy contento, muy contento realmente. Otra vez la gente vuelve a apostar por este proyecto que son la fiesta de los 80. Una concurrencia muy importante, mucha gente nueva, muchos cumpleaños. Celebramos como habíamos dicho el día del maestro, el día de la secretaria, el día del presector. Y hubo un abogado que fue a celebrar 25 años de profesión con un montón de gente, incluso parientes que vinieron a acompañarlo del Paraguay. Muchos colegios presentes, 10 cumpleaños nos acompañaron. Así que fue un septiembre muy lindo que arrancamos con todo. Mucha gente que por ahí nos preguntaba qué iba a pasar con el tema del tiempo. Gracias a Dios no llovió, estuvo fresquito, estuvo lindo. Tenemos un lugar muy lindo que es esa cancha de Boca Unido. Y que realmente, como podemos ver en imágenes, agradecerle nuevamente a tus cámaras por estar acompañándonos. Él ya lo siente como parte del baile al camarón. Porque él recorre la pista y toda la gente se presta. Además él es docente, así que era un invitado especial. Estaba festejando su día, qué bien. Claro, profesor de Educación Física. Y entonces era realmente un día que celebró mucha gente, mucha gente nueva. Nuevamente los comentarios de la gente que va, muy muy favorable. Así que le agradezco a toda la gente por apoyar este proyecto, por seguir creciendo. ¿Cuál es la próxima fecha? Fetejamos el Día de la Primavera y el Día del Profesor. El 20 de septiembre recibimos el Baile de la Primavera y confirmamos, vamos por una apuesta bien fuerte ya para empezar a latir el carnaval. Va a estar actuando en vivo Zamba Total, está confirmado la multicampeona. Y también ese 20 de septiembre nuevamente vamos a estar haciendo un fin solidario. Porque vamos a estar ayudando a un comedor que está en Punta Taitalo. El padre de aquella zona nos hizo llegar, si podíamos colaborar. Y vamos a donar mil pesos porque necesitan comprar botitas para los chicos cuando llueven. Así que vamos a estar donando mil pesos con toda esta gente que nos acompaña en la fiesta de los 80. Así que nuevamente un fin solidario, 20 de septiembre, agéndelo. Empezamos muy temprano, tanda de lento y ahora le sumamos el carnaval en vivo con Zamba Total. Un clásico solidario entonces. Sí, también un día muy lindo porque vamos a estar festejando la primavera de los 80. Con tantos bailes de primavera que hemos hecho en esa década, en esos tantos años que acompañamos a los chicos cuando estaban en su secundaria. Y bueno, vamos a revivir otra vez todo eso. Y como decías bien, Bobo, con un fin solidario. Y vamos a estar ayudando a esta gente que, gracias a Dios, con este proyecto nuevo que tenemos de la fiesta de los 80. Podemos divertirnos, podemos colaborar, podemos seguir ayudando a gente que necesita. Nosotros, gracias a Dios, nos está yendo bien. Y queremos destinar un poco de esa recaudación con un fin solidario. Como ya lo hicimos la vez pasada con la gente de Laguna Brava. Así que realmente, bueno, si podemos ayudar un poquito, también nos hace muy bien. Lo hacemos de corazón. Así que sé que mucha gente de los 80 apuesta también a todos estos proyectos. Así que ya agradecerle a los que no fueron a agendar 20 de septiembre, Baile de la Primavera. Y con la actuación en vivo de la multicampeona Zamba Total. Y con la actuación en vivo.